Cuotas que tengan que pagar favores contraídos en el pasado. Me parece que es un serio retroceso en la construcción de instituciones democráticas y republicanas en el sentido en el que se votó el día de ayer en la Comisión de Gobernación. El Servicio Profesional de Carrera tiene como propósito generar profesionales de la administración pública que no tengan partido, mexicanas y mexicanos comprometidos, que les interese hacer carreras de servicio público y que entren desde muy jóvenes, se vayan preparando, vayan ascendiendo, vayan presentando exámenes, los vayan aprobando y puedan ser parte de toda esta carrera de servicio público. Lo que ayer se aprobó, pues claramente lo que está haciendo, primero, pues es quitarle la oportunidad a servidores públicos comprometidos que se han preparado y que ahora con estos cambios jamás van a poder llegar a ser directores generales, apuntos o directores generales, porque esos puestos van a estar destinados y reservados para los amigos, para los compañeros del mismo partido y a mí me parece que es un serio retroceso. Lo que ayer se aprobó favorece a que esos puestos se llenen de amigos, de cuates y va en detrimento de la función pública y del funcionamiento del Estado mexicano. Senador, ahorita acaba de decir Emilio Gamboa que no, que ni compadres ni amigos, que cuando ellos llegaron, cuando ellos perdieron la elección en el año 2000, todos los directores presentaron sus renuncias y les entregaron completito a ustedes el gobierno. Bueno, eso sería un primer cuestionamiento. Y el segundo, quiero preguntarle, ¿qué opino de estas propuestas que han venido desde las bancadas del PRD y del PRI para que la Federación pueda rescatar a los municipios que están endeudados? A mí me parece que si no quieren meter a sus cuates y a sus amigos, entonces ¿por qué los sacan del servicio profesional de carrera? No tiene ninguna lógica. La lógica es precisamente ocupar esos espacios, como ellos mismos lo dijeron, con gente leal, con gente de su partido, y que al final de cuentas son sus cuates y las cuotas que tendrán que cumplir dentro de su propio partido. Si ustedes recuerdan, a nosotros de lo que se nos criticaba en el 2000, es que llegamos y las cosas no cambiaron, seguían siendo los mismos. Porque nosotros cuando llegamos en el 2000, respetamos a los servidores públicos que encontramos, aquellos que tenían preparación, aquellos que tenían trayectoria, aquellos que querían seguir sirviendo en el servicio público, independientemente si tenían partido o no tenían partido. Y esa fue una crítica que se nos hizo, que no, como dice, no renovamos todos esos cuadros. Yo creo que hicimos lo correcto, porque no porque cambie el Presidente de la República, quiere decir que todo el servicio público, todos los compañeros, toda la burocracia, tiene que cambiar. Es gente comprometida, institucional, que hace su trabajo de manera objetiva y sin ninguna orientación de partido. A mí me parece verdaderamente un retroceso y ojalá, bueno, pues podamos hacer algo en el Pleno Nacional de la República, pero es un grave, es un serio retroceso. Mucha gente va a perder su empleo, nada más porque algunos imaginan que, bueno, sirvió una administración panista y eso los hace panistas y mucha gente va a perder su empleo y es verdaderamente lamentable y que esos espacios se vayan a ocupar con cuotas, con amigos y con compromisos políticos que se hayan construido a lo largo del tiempo. Con respecto a la condonación de las deudas, pues también es una gran irresponsabilidad. Es una gran irresponsabilidad porque, primero que nada, los gobiernos subnacionales, los municipios y los estados, tienen que rendir cuentas de dónde está ese dinero, en qué emplearon ese dinero con el cual se endeudaron. Primero tienen que rendir cuentas de dónde está y después, pues asumir los compromisos y las responsabilidades de pago que adquirieron con esa deuda. Imagínense si el Estado mexicano, si México fuera a pedir que nos condonaran la deuda con aquellos acreedores que tenemos a nivel internacional o con los mexicanos, los mexicanos que compran CETES, que ahorran a través de los CETES, que son los que le prestan al Estado mexicano, que nosotros fuéramos con ellos y les dijéramos, pues que ya no les vamos a pagar, que nos perdonen lo que nos prestaron. Me parece que es una gran irresponsabilidad, me parece que muestra un desconocimiento elemental de cómo funciona una economía y, bueno, por supuesto, el Consejo Nacional no está de acuerdo. Senador, preguntarle si en realidad el asunto este de las cuotas y los cuates no se dio durante el Gobierno de Acción Nacional, teniendo en cuenta que prácticamente se habla de que el 90 o 80% de los directores generales y adjuntos que se contrataron entraron por la vía del artículo 34 de esta ley. Es decir, que los disculpaba, o los disculpaba más bien, de hacer concursos de oposición. O sea, entraron realmente también, pues, digamos, por la vía del dedazo. ¿Qué hiciera su opinión al respecto de esto? Bueno, lo que hay que entender es que esa salvedad que usted menciona tiene un plazo perentorio, tiene una temporalidad. Y el funcionario que fue invitado a trabajar bajo ese esquema tiene que presentar tarde o temprano sus exámenes de evaluación y competir por esa plaza que ocupa. De manera que probablemente algunos entraron en ese esquema, pero seguramente todos tuvieron que presentar sus exámenes y acreditar que tenían lo suficiente para competir y ganar ese espacio en el servicio profesional de carretera. Gracias, Presidenta. Bueno, uno de los argumentos que el PRI esgrime para aprobar esta minuta es que el PAN abusó en los 12 años que estuvo en el Gobierno al crear infinidad, que prácticamente duplicó el número de direcciones generales. ¿Eso es cierto? ¿Usted tiene los datos? Eso no es cierto. No tengo el dato preciso en este momento. Pero tengo la absoluta certeza, porque fue un dato que compartí como Secretario de Hacienda en varias comparecencias en la Cámara de Diputados, que del año 2000 al año 2012, los puestos de alto o los puestos superiores en la Administración Pública no solo no se incrementaron, sino disminuyeron. Si sumamos de Presidente de la República, de Secretarios, Subsecretarios, oficiales mayores y directores generales, hay menos puestos hoy de los que había en el año 2000. Y si me permiten, y me dan algo de espacio, le doy los datos contratos, para no dar un dato. Por favor, si nos pudiera dar estos números, porque de acuerdo a los números que nosotros tenemos desde 2001 hasta ahora, lo que sobre todo tuvo un incremento muy fuerte son los directores generales a puntos, precisamente. Y dos, otro de lo que decían los privistas es que ustedes contrataban por este artículo 34 y que cuando se cumplía el plazo, volvían a mover todo para contratar a la misma persona y que nunca llegara a este examen. Quisiera saber si esto es cierto. Y también, si ustedes no le demandan al PRI, que tanto les desmando desde 2003, que bajaran estas plazas altas, que reduzcan estas plazas de mandos altos o mandos superiores. Primero, el artículo 34, repito, en una temporalidad, lo cual hacía que el servidor público tuviera que presentarse a una evaluación y competir por esa plaza. Pero suponiendo que no funcionaba, yo creo que lo que hay que hacer es corregir esto que no funciona y no quitar el servicio profesional de carrera a los directores generales a puntos y a los directores generales, porque, repito, lo que están haciendo es interrumpir una carrera de servidores públicos. Ahora, con respecto a los directores generales a puntos, la estructura de la administración pública tiene un salto muy grande entre director de área y director general. De manera que, pues en un tema de tener un mejor gobierno y una mejor función pública, se generó un escalafón intermedio entre el director general y el director de área, que repito, ustedes pueden ver en términos de sus remuneraciones y en términos de sus responsabilidades, que hay un salto enorme entre director de área y director general. y esa es la razón por la cual se creó el escalafón del director general a puntos y tiene una lógica de eficiencia en el funcionamiento del servicio público. Listo, gracias. 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 Gracias.